Vamos a dedicar esta, para ustedes saludos, a su amigo Raúl Hernández. Dijo a la Lupe que regresaría, y la llevaría a vivir con él. Pasaron meses sin Lupe en el rancho, sin saber de Pancho desde que se fue. Imagino que ya no volvería, y se quedaría llorando por él. Pero Pancho, un día se reportó, le dijo, how are you, I love you very much. No te preocupes, que pronto voy pa' allá, y con lo que gané, nos vamos a casar. Y ella le contestó, pero Pancho, no la hagas de Pancho, ya sácame del rancho, que ya quiero estar contigo. Manda, para que me vaya, allá nos casamos en los Estados Unidos. Pancho, no seas goza, hombre. Cásate con la Lupe, ¿pa' qué quieres una güera? ¿Algún problema?